¡Hey, hey amigos! Hoy en Colección Fútbol, visitamos el grandioso Atanacho Girardot. Veremos al Atlético Nacional, el equipo más ganador de Colombia y una de las mejores hinchadas del país. Vemos muchas familias y un ambiente de fútbol fenomenal. Vamos a disfrutar de esta fiesta. Los equipos salen a calentar, a ponerse en forma, a entrenar un poco antes de comenzar el partido. Vemos al Atlético Nacional, el equipo más ganador de Colombia y una de las mejores hinchas que ha nacido en contra. ¡Vamos a disfrutar del Atlético Nacional, el equipo más ganador de Colombia y una de las mejores hinchas que ha nacido en contra. ¡Ven a los hombres! ¡Pero ganar la copa! ¡Para salir campeones hay que poner más huevos! ¡Huevos! ¡Para salir campeones hay que poner más huevos! ¡Cada es una banda que la mano cae con la libertad! ¡Ven a los hombres! 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 Las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias. ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Oh, libertad! ¡Oh, nacional! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Feliz sentimiento! Bueno, mire pues mi gente, una de las cosas más chéveres que tiene esta parte en el estadio es, cuando están en el entretiempo, los chicos pueden jugar un rato, disfrutar de diferentes actividades. La tribuna del frente se hace llamar Los del Sur, estos han acompañado por más de 25 años al equipo. Cabe aclarar que a este estadio le caben aproximadamente 45 mil personas, siendo una de las ciudades más futboleras de Colombia. ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosas presencias! ¡Em Kantanz! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de mi tierra, que va a transpir en mis hijos tus sonorosa presencias! ¡Oh, libertad que me tumban las montañas de nuestra Madre órbitares, que va a transpir en mis hijos tus sonorosos presentes! ¡Veos nuestros bomberos defendidos! ¡Esta noche queremos ganar! ¡Veos nuestros bomberos defendidos! ¡Veos los hermanos vengan los barrios! ¡Veos nuestros compañeros coopersen los compañeros coopers! Hey, estuve de infarto Hasta una próxima colección Espero les haya gustado Recuerden suscribirse